¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde llegará? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde llegará? Mi socorro viene de ti, Dios, creador del cielo y la tierra. Mi socorro viene de ti, Dios, mi pronto auxilio en la tormenta. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde llegará? ¿Y de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde llegará? Sí, mi socorro viene de ti, Dios, mi amor del cielo y la tierra. Mi socorro viene de ti, Dios, mi pronto auxilio en la tormenta. El sol no me fatigará, tu mano siempre me cuidará, mi entrada y mi salida tú guardarás. Mi socorro viene de ti, Dios, y el sol del cielo y la tierra. Mi socorro viene de ti, Dios, mi corazón, mi corazón, mi socorro viene de ti, Dios, mi corazón, mi corazón, mi socorro viene de ti, Dios, mi pronto auxilio en la tormenta. Mi socorro viene de ti, Dios, mi pronto auxilio en la tormenta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, Dios, mi socorro, mi socorro viene de ti, Dios, mi socorro viene de ti, Dios, mi socorro viene de ti, Dios,